El presidente ruso, Vladimir Putin, pidió este sábado a los europeos su contribución financiera en la reconstrucción de Siria para posibilitar el retorno de millones de refugiados, durante una visita a Alemania. Hay que reforzar la dimensión humanitaria en el conflicto sirio y con esto quiero decir, antes de nada, la ayuda humanitaria a la población siria y ayudar a las regiones donde los refugiados. Se encuentran en el extranjero para que puedan regresar, declaró Putin antes de una entrevista con la canciller alemana, Angela Merkel, en el castillo de Meseber, 70 kilómetros al norte de Berlín. Hay un millón de refugiados en Jordania, una cifra similar en Líbano, y tres millones en Turquía, añadió Putin. Alemania recibió también varios centenares de miles de migrantes sirios desde 2015, en el momento más fuerte de la crisis humanitaria, lo que afectó la cohesión de la Unión Europea, UE, y debilitó políticamente a Angela Merkel. Es potencialmente un enorme peso para Europa, advirtió. Por eso hay que hacer todo lo posible para que esa gente regrese, lo que significa concretamente restablecer los servicios básicos, como el suministro de agua o las infraestructuras médicas. La canciller Merkel consideró por su lado que la prioridad en Siria es, evitar una catástrofe humanitaria. En la agenda de los dos dirigentes figuraba también la solución de la crisis ucraniana, tema que, desgraciadamente no avanza nada, consideró Putin. El proceso de paz de los acuerdos de Minsk, apadrinado por Alemania y Francia, está en punto muerto, constató la jefa del gobierno alemán, destacando la ausencia de un alto el fuego estable en el este de Ucrania. Una misión de Naciones Unidas en el lugar, podría desempeñar un papel de pacificación, en la región, según Merkel. Kiev y los occidentales acusan a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas del este de Ucrania, lo que ella niega. La cooperación económica, especialmente en lo relativo a la energía, también figuraba como un tema central de las discusiones. Rusia y Alemania son socios en el proyecto del gasoducto Nord Stream 2, que se prevé que duplique las capacidades de entrega empleando la ruta del Mar Báltico y evitando el transporte vía Ucrania. En mi opinión, Ucrania debe desempeñar un papel en el transporte de gas hacia Europa, incluso después de la entrada en funciones de Nord Stream 2, prevista en 2019, declaró la canciller Merkel. Putin volvió a defender el proyecto, que responde a la creciente demanda de la economía europea de recursos energéticos. Quiero destacar aquí que Nord Stream 2 es únicamente un proyecto económico y no cierra la puerta a la continuación del tránsito de gas a través del territorio de Ucrania, reafirmó.